Y también quiero hacer una reflexión, porque en aquellas administraciones en las que la primera fuerza política, que va a ser el Partido Socialista, no pueda gobernar, será porque la derecha del Partido Popular y de Ciudadanos pactan con la ultraderecha. Para haber ganado las elecciones con claridad, a Pedro Sánchez se le ha puesto cara de funeral. Anoche pedía, con poca convicción, que Pepe y Ciudadanos no pacten con Vox, porque son de ultraderecha, ni en sus mejores sueños. La derrota de las izquierdas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ha sido un palo inesperado que ha dolido mucho en el PSOE, que tampoco ha conquistado Castilla y León e incluso puede perder Aragón. Pero en esta vida otro vendrá que bueno te hará, y ese es Pablo Iglesias, que se ha pegado un batacazo descomunal y se queda sin argumentos para pedir ministerios a Sánchez a cambio de apoyarle, como hizo la semana pasada. Tendrá que conformarse con un apoyo desde fuera y sin poner demasiadas pegas, no sea que Sánchez tenga que convocar otras elecciones y le barran del mapa. El que está más contento que unas castañuelas es Pablo Casado. El domingo se jugaba a la cabeza y no solo no la ha perdido, sino que las campanadas de Madrid le reafirman como líder del PP hasta las próximas generales, que a lo mejor no tarda mucho, dado lo complicado de los pactos que requiere Sánchez. Y hacen renacer la esperanza en el partido de remontada, visto que Vox se ha desinflado y que Ciudadanos parece haber tocado techo. El que no tenía tan buena cara es Feijó, que estaba afilando el hacha y va a tener que seguir refugiado en Galicia un ratito más.